La Fundación Secretariado Gitano ya cuenta con una nueva sede. El nuevo espacio ubicado en la calle Agustina de Aragón será desde este martes uno de los principales pilares en la construcción de una sociedad cohesionada intercultural. Este es un día importante y bonito para la Fundación Secretariado Gitano, que ya como fundación tiene una década, anteriormente era asociación. Y es un día importante porque la Fundación ha tenido recursos de la Unión Europea para instalaciones, etc., pero no en Aragón, porque no era objetivo uno, sino objetivo tres. Entonces esto ya son recursos propios de la propia Fundación, es el primero que compramos con recursos propios y es importante a una organización dotarla de una estabilidad en su sede y mejorar su sede. La comunidad gitana está constituida por más de 12 millones de personas en todo el mundo. En Europa constituye la minoría étnica más importante y numerosa, con más de 10 millones de personas. La Fundación Secretariado Gitano está desde el año 2000 aquí en Zaragoza, en Zaragoza y en Huesca, y viene con un programa de empleo que estaba financiado y está por los fondos europeos para formar e insertar a la población gitana en el mundo laboral. En España son unas 700.000 y en la comunidad aragonesa más de 18.000 gitanos aragoneses que comparten la misma historia, cultura y tradición.